Los memes, las cosas que le gustan al panameño Y por supuesto, claro que tenemos que reaccionar Obviamente lo que más vende, lo que más morbo genera Claro que si el patio limoso, los memes, el hazme de reír El campeón, el champion al bat Gaby Caruso te la llevaste El segundo debate entre los aspirantes a la presidencia de la República de Panamá Tuvo lugar en el centro deportivo La Basita Ubicado en David Chiriquí, durante más de dos horas Siete de los ocho candidatos, porque Raúl Molino no fue Expusieron sus propuestas mientras algunos aprovecharon para lanzar ataques contra sus rivales Generando así un ambiente propicio para los memes Que rápidamente se propagaron por todas las redes y cadenas de Whatsapp Vámonos de una vez con alguno de los tantos memes Y vamos a reaccionar aquí en tu canal, you know, como siempre No sin antes decirle suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas nada de lo que subimos aquí en tu canal You know, dale play Dice 4 por 8 es igual a 32, todo el mundo sabe eso Todo el mundo sabe eso Pero según Gaby Caruso es 40 Y aquí dice, más sobrecostos y COIMA es 40 4 por 8 es igual a 32, más el 25% es igual a 40 COIMA, se saltó el procedimiento Cero en calificación Dice Decreto de Gabinete número 408 del 13 de marzo del 2024 Por el cual se establecen nuevos dígitos en la tabla de multiplicar Artículo 1, capítulo 1, disposición general Artículo 1 Y en su sentido contrario, 8 por 4 Igualmente va a ser 40 Porque el orden de los factores no altera el producto Esa es una ley de la matemática Artículo 2 Se elimina el valor anterior de 4 por 8 siendo este 32 Y se cambia por el valor de 40 Artículo 3 Este decreto de Gabinete estará en vigor a partir de su promulgación Laurentino Cortizo, presidente, tiene que firmar Y José Gabriel Caruso, vicepresidente, tiene que firmar Qué original este decreto de Gabinete número 408 Qué les parece, pueblo panameño Esta man está así literal, dice este chico Rauli Pura ecuación, pura tabla, es lo que yo dije Esta chica, periodista del periódico La Prensa Es la única que sabía cómo funcionaba el sistema Y dice que lo habían ensayado, que lo habían practicado Cómo iban a hacer el derecho a réplica El derecho no a réplica Ya tú tuviste dos réplicas, no puedes hablar Te toca hablar a ti, tú no puedes hablar Te toca a ti Eso prácticamente fue un guacho Un arroz con mango Inentendible, inexplicable Esta mujer que tiene un montón de títulos Estudió, yo no sé a dónde estudió Eso es lo que dice la prensa Espérate, espérate Espérate, porque la prensa hace un bombo Hace un bombo, una alcurnia Una pompa Para Andrea Salcedo Moderadora del segundo debate presidencial Yo no sé si ella es la responsable de esto Aquí dice Andrea Salcedo Periodista de la sección de política del diario La Prensa Y miembro de la asociación panameña de debates Aspabe Fue una de las moderadoras en el segundo debate presidencial La periodista del diario La Prensa cuenta con una licenciatura de periodismo Obtenido en Columbia College Chicago, Illinois Estados Unidos Y una maestría en periodismo investigativo en Columbia University Ha elaborado en los diarios de New York Times Y de Washington Post Claro que sí Vamos a ver los comentarios Ah, es que limitaron los comentarios No permitieron comentarios algunos Déjame ir hecho para atrás Hay comentarios 397 No han permitido Aquí están los comentarios Ya lo desbloqueé Ya lo desbloqueé Esto también es un meme Se expresaba muy bien Buen fluido de voz nítido Excelente profesional de periodismo Su formalidad le dio un nivel elevado al evento Vivan las mujeres poderosas Excelente moderadora Manejo del debate Los tiempos del orden Wow Aplauso para ella por su profesionalismo Y por llevar también esta parte del debate Muy profesional, inteligente y objetiva Mi respeto Tremenda profesional Claro que sí Lo hizo espectacular El único problema Es que el resto de los panameños Nunca entendimos Ese formato En serio Literal Por eso Yo no se lo niego Lo hizo increíble Lo hizo espectacular Lo hizo fantástico Pero lo hizo ella Para ella Porque el resto de los participantes Se equivocaban a cada rato en el permiso En levantar la mano El que más se equivocó Fue Gaby Que quería hablar y refutarlo todo Ahí la estamos viendo En la ecuación matemática indescriptible Que estamos viendo a continuación Seguimos 4 por 8 es 40 Ya los taxis Están poniendo eso 4 por 8 es 40 Que locura Que locura Y Valdor en este momento Se está saliendo de la tumba Como un zombie Y se vuelve a matar Se está volviendo loco Valdor Pitágoras Etcétera Todos se están volviendo Locos Volviendo a nacer Pirámide para el domingo 17 de marzo 0, 4 y 8 Arrópate con el 40 Ese es para Marcon Ramos Que dice Como no Así Como no Así es Y no nos vamos a comer A comerciales Que aburridísimo Me aburre siempre Toda la vida Con esa pendejada En fin Valdor Pobre Valdor Que locura Los memes En este Tremendo Tremendo debate loco El debate más loco Que he visto Quedó peor Que el primer debate Y aquí el que ganó Fue el 4 por 8 You know Espera